Tres, dos, uno, cierro Todos los rappers conmigo se tienen que ir si persigo la mala Yo toco el violín como Pacanini, este nini se viene y no para hacer frío Yo soy Guillén Un, te lanzo el misil Quieres superar lo que hizo en Madrid, pero a mí... Ey, ey, tranquilo MC, la diferencia entre tú y yo es que yo lo conseguí Sí, sí, sabes que si quieres yo te gano de tranquis No me hables de violín MC, soy un Stadivarius tocado por Vivaldi ¿Por qué se crece y dice que lo conseguí? Si a la hora de la verdad te tienes que ir No puedes ganar, tú no puedes parar, yo te voy a alcanzar con tirarme un buen free Tú a mí no me vales, no eres competencia que exista pa' mí Yo sí que lo conseguí y a diferencia de tú, no las escribí No las escribí, no las escribí Es lo que tiene tener el doble de inteligencia ¿Sabes cuál es nuestra diferencia? Que el peso de mi ego es menor que el de mi conciencia Yo no dejo que me suba, estoy tranquilo, negro, estoy rapeando, despejando dudas Por ganar una batalla que ha hecho mierda, no te subas Por ello darías tu vida, nigga, y a mí me la subas Te la suda en el freestyle, te la suda en el freestyle No lo veis, yo creo que te estás enfrentando con el fucking rey No me hables de la vida gay porque la vida me la suda más gilipollas que a Kurt Cobain Ya deja de hablar de esto, tú no puedes generar Tienes que aprender un poco aunque a mí me pongan el trap Diferencia entre raperos de internet y el real El que no tiene conciencia habla de cultura general De cultura general, general, hey, porque tú eres un retrasado No hables de cultura general, hermano, porque yo soy general y con este tío acabo Cambio de base, tres, dos, uno, no me lo Escucha, negro, todos quieren que lo rime Estoy rapeando más o bien para que la grada se anime Estoy haciendo hipo bueno y que mi cabeza delire Ahora que aluche, escuche y se pire ¿Cómo que se pide en el jodio freestyle? ¿Qué quieres hacerlo, amigo? Tengo estilo, soy el rey Te voy a ganar en el freestyle Tu mente delire, tu mente delira, más que Madeleine Sí, solo sabes hablar de esa mierda con tus primas Son cultura y son las cosas que en tu cabeza imaginas Te gustan las métricas y mi cabeza delira Y si te parto tengo el rango de un comando delira Delira estructuras en la pista Que siempre censuran porque yo soy un artista No me hables a mí de cultura en la pista El tío más inteligente que conoces es un culturista Eres tú y eres un poco subnormal Y te falta aprender de la vida en general Dices que tú me censuras, no me puedes censurar El gobierno no censura el mensaje subliminal ¡Ey! ¡Ey! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Estoy subiendo arriba al nimer de la calle No me hables tú de subliminal Porque soy subliminal, un criminal como Michael Mayer Como Michael Mayer, es mejor que te calles primo No tienes detalles, tu cabeza has deprimido Camiseta de la suerte pa' ganar con la que has venido Pero cuando llegue el invierno creo que vas a estar jodido ¡Última! No voy a estar jodido subnormal ¿Sabes por qué te lo voy a explicar? A mí en el invierno me suda los huevos, chaval Porque yo soy Tony Stark ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! ¡Sí! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a ver el ruido con el disco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!